Música La tecnogramática, puta satánica Se le olvidó toda la práctica Ya lo sacamos en su hábitat Tomando una rueda de capitán No sé si se insta o el capitán Salimos y las putas nos miran El bicho es decapitán Con el fall automático, en modo romántico Pongo los cánticos Tengo el cinto en el agua Y yo lo analizo, voy a marcar a los mandatón Armadura de Kalim Dos dientes de Sasha Y dos hielos del ártico Con la pinta que traigo Me peinan los largos y entran en pánico Si me pinta la kill Te veo la cara pink Sale a pasear por la street La gente es neco, quiero un hit La gente es macha, quiero un feed Bar de puta Elena Beach Emote estoy en el VIP Fumo Sasa con Steve Como Strippy en mi trip Quiero salirme del deal La tecnogramática, puta satánica En el papel automático Se le olvidó toda la práctica Ya lo sacamos su hábitat Tomando una rueda de capitán No sé si se insta o el capitán Salimos y las putas nos miran El bicho es decapitán Con el fall automático, en modo romántico Pongo los cánticos Pongo el cinto en el agua Y ahora analizo Y marquea los magnatones Armadura de Kalim Dos hielos del ártico Con la pinta que traigo Me peinan los largos y entran en pánico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!